La directora general María Gámez ha visitado diferentes puestos de la Comandancia de Huelva... ...donde ha podido mantener diferentes encuentros con agentes de toda la provincia. Asimismo, María Gámez ha mantenido una reunión de trabajo con los responsables de la Guardia Civil en Huelva. En su visita a la Comandancia de Huelva, la directora general se ha reunido con una representación de agentes... ...de las distintas escalas y especialidades a los que ha felicitado por el trabajo que realizan día a día. A mí nos gustaba pasar por la Comandancia y no tener una pequeña charla también con las distintas escalas. Porque, por supuesto que los mandos te dan toda la información de buscar las cosas, tener una reunión... ...pero después palpas otras cosillas en estas reuniones y a mí me sirve para tratar un poquito más familiar... ...y me gustaría dar un par de mensajes. El primero va a dar agradecimientos como directora de lo que hacéis cada día... ...y que muchas veces es muy anónimo, muy desconocido. Quizás no recibís que lo que estáis haciendo es lo importante que es. Y aprovecho para agradecernos. Y aprovecho para eso y después aprovecho para... ...también para haceros conscientes de que sé las limitaciones y las distintas cuestiones que todavía nos faltan para avanzar. Cuando trasladan un mensaje, oye, agradezco esto y digo siempre, tendrán en su mente... ...nos faltan modeladores y nos faltan vehículos y nos falta personal. Y no quiero que penséis que no os soy consciente de ello. Estoy ocupada en ello, pero a veces nos cuesta superar muchas dificultades. Y como pasa a vosotros, los que estamos algo con mayores responsabilidades... ...tampoco veis lo que se hace, que muchas veces no se traduce... ...o tiene sus resultados en un tiempo y no lo veis. Entonces aprovecho para hacer la prueba de aquí. Posteriormente ha visitado las instalaciones del servicio fiscal... ...y el servicio marítimo en el puerto de Huelva. En su visita a los guardias civiles de la provincia de Huelva... ...se ha reunido con agentes del puesto principal de Punta Hombría... ...donde ha podido comprobar de primera mano... ...el trabajo que realizan los agentes del equipo Biogen. ...a los guardias civiles de la provincia de Huelva. Bueno, aquí nos vemos de nuevo, ¿no? A ver en vuestro asfetina. Este es nuestro teledor. Este es nuestro teledor. Este es nuestro teledor. Y estos son? La víctima tiene menores de género. Ah, no, no. Es como un viejo, viejo, no conoce directamente por nuestro nombre. ¿Tiene medida de protección o tiene...? Sí. Sí tiene. Y porque además, una vez que ellas prestan la integración en el muro... ...esperamos que salgan para ponernos en contacto con ellas... ...para que nos lleguen en un momento. Las antiguas valoraciones de riesgos no eran como esta, por ejemplo. Porque antiguamente se podía bajar o subir el riesgo según uno creía. Ahora ya no se puede bajar, solo se puede subir. Porque además es lo que nos han enseñado, el círculo. Luna de miel, agresión, perdón. Y de ese círculo no saben. Y en una vez, en otra vez... ...finalmente se ha reunido con agentes de los puestos del Rocío y Almonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!